Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Pablo Repeto resaltó la victoria en contra de Toluca FC. Santos fue contundente y superó un rival complicado como es Toluca, destacando el técnico Pablo Repeto que fue un triunfo merecido y muy importante el que obtuvieron en casa este domingo, ya que mantiene al equipo en la pelea por alcanzar la fase final. Importantísimo triunfo el que conseguimos, porque estamos en el tramo final del torneo. Estábamos un poco relegados y necesitábamos de los 3 puntos para posicionarnos y seguir dependiendo de nosotros. Creo que eso es algo muy importante, por eso teníamos que ganar hoy y creo que ganamos de forma merecida. Fue un partido difícil ante un rival que los últimos antecedentes habían sido negativos. Sabíamos el potencial ofensivo que tienen y lo pudimos contrarrestar. Repeto reiteró que se ganó merecidamente y lo más importante fue que el equipo retomó un alto nivel. Creo que después del tercer gol nunca estuvieron en riesgo los 3 puntos. Si nosotros hubiéramos sido más efectivos pudimos haber obtenido una ventaja más amplia o también ellos podían descontar. En líneas generales creo que lo ganamos bien el partido, en forma merecida contundente y volvimos a ver el equipo que queremos. Un equipo agresivo con transiciones rápidas, con orden y solidez defensiva. Por otro lado, Club Santos pierde a Juan Bruneta para el juego contra Rayados. El equipo de Santos Laguna logró una importante pero costosa victoria que condiciona de local ante los Diablos Rojos del Toluca. En la actividad correspondiente a la jornada 16 de la Lija MX en el torneo Apertura 2023. Durante el juego celebrado en el territorio Santos Modelo, los guerreros que dirige el entrenador Pablo Repeto tendrían complicaciones para encarar el partido pendiente de la fecha 10 ante los Rayados de Monterrey. En el minuto 72, el medio ofensivo Juan Bruneta recibió una amonestación por una falta ante los Diablos, llegando a 5 tarjetas amarillas que derivaron en un juego de suspensión con Santos Laguna. Juan Bruneta sería suspendido por acumulación de amarillas. Con ello, el medio ofensivo Juan Bruneta y el defensor Hugo Rodríguez por lesión serían las bajas sensibles para Santos. En el juego pendiente de la jornada 10 de la Liga MX ante los Rayados de Monterrey. Ya para finalizar, Santos deserga al play-in de la Apertura 2023 tras vencer a Toluca en casa. Toluca complicó su panorama rumbo a la fase final, ya sea vía el play-in o el boleto directo tras caer 3-1 en su visita a Santos Laguna. El conjunto que por su lado aclaró el camino, aunque en gran medida depende de lo que puedan hacer a media semana en el partido pendiente contra Rayados de Monterrey. Y es que el conjunto de Pablo Repeto tardó en encontrarse dentro del campo, pero una vez que perforaron la meta contraria, ya no soltaron el pie del acelerador, principalmente en la parte complementaria. Los tres puntos y la ilusión de conseguir al menos el boleto vía el play-in fueron obra de Félix Torres, Diego Medina y Juan Bruneta. Tomás del Monte acortó distancias en tiempo de compensación, por lo que los esgarlatas no pudieron hacer mucho más. Santos tuvo una gran parte complementaria y el gol de Juan Bruneta fue prueba de ello. Santos después de este partido de la jornada 16 de la apertura 2023 se colocó en 20 unidades y todavía aspira a una de las plazas que otorga el boleto directo a cuartos de final. Pero deben de imponerse ante Rayados y Atlético de San Luis en calidad de visitantes y ambos rivales también buscan una mejor ubicación en la tabla general. Por su parte los diablos de Carlos María Morales comprometieron un poco su situación ya que se quedaron estacionados en 21 unidades y ahora ya no depende de ellos conseguir la última plaza sexta que les daría la clasificación automática a Liguilla. Y lo más seguro es que de avanzar se había el play-in y la visita a Mazatlán, otro equipo involucrado en esta lucha, definirá la posición final de ambos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.